Ahora un tema serio, un tema serio, bro Amigos, de verdad Es que ¿Sabéis qué pasa, tío? Que me quitan un poco las ganas de rolear A veces, tío, con Personas de sexo opuesto Porque, bro, hay gente que se la revive Mazo, amigos, es un rol Compañeros, hay gente que la revive Mal, amigos, de verdad O sea, en serio, relajaos un poquito Chicos, o sea, de verdad Que yo puedo hacer el rol aquí en plan de imbécil Y de De tonto, de Pero, amigos No la reviveis tanto, no saquéis esto Fuera del rol, por favor, os lo pido, tío Es que hay peña, de verdad Que la reviven mil, compañero Ya, amigos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? En serio, de verdad Por favor, dejad de revivirla tanto, tío Es que me raya mucho eso, tío A veces hasta me quitan las ganas, tío, porque es como que Van a ir a No sé, tío, muy tryhard, la gente muy tryhard Hay gente muy pesada Lo digo en serio, bro De verdad te lo digo, tío De verdad te lo digo Me sabe hasta mal, tío Me da hasta vergüenza, tío Porque hay peña que va ahí Las busca, les dice ¿Con Nexus no sé qué? Amigo, ¿qué haces? Pedazo de virgen, tío Compañero Es que, en serio, tío Hay cada uno, tío Dejarlas en paz, tío, en serio Dejad en paz a las chavalas, tío Y ya En serio, es que Me tiltea eso Me tiltea, macho Sé que son niñitos Lo sé, sí, ya lo sé Ya lo sé que son niñitos Ya lo sé Pero, bro, tío Estabas tranquilos, joder, tío Que esto es un rol Que venidos aquí a pasarlo bien No saquéis esto fuera De la vida real, por favor Porque es que al final, tío Raya, tío O sea, esto es un juego, amigo Estamos dentro del juego Y dentro del juego No sale nada afuera Es que es así, bro Lo que se queda en la pegas Lo que se hace en la pegas Se queda en la pegas Lo que se hace en rol Es puro rol No llevarlo externo al juego Claro, claro, claro Básicamente No, no, es que Es que ya estoy viendo Chavales Roleo con una, aleatoria Mira, te paso un Instagram aquí Ya tienes el trabajo hecho Sí, sí ¿Qué haces, chaval? Bro, bro, en serio, en serio O sea, mira No voy a comentar más cosas Pero me han enviado Uno de mensajes de No, no, no Locos, eh Pero de locos Es que lo enseño aquí Tengo un vídeo, eh Para hacer Tengo un vídeo, eh Pero no quiero tampoco Darle mucho bombo a eso Simplemente aviso Para que la gente lo entienda, tío Lo aviso, lo aviso Porque no me mola, tío Que... Porque si fuese para mí A mí me da igual Porque yo tengo a mí Que me digan X O que me digan Y A mí me la pela Pues no es por mí, ¿sabes? Es más que nada Por la gente en general, ¿sabes? Pensado Nada, yo sé que la gente Que tenéis 2-2 de frente Lo entiende Lo sé, amigos No hace falta que me lo pongáis En el chat Porque lo sé Y es el 99% de gente Lo sé, amigos El 99,9% de gente Sé Que lo entendéis Y de que Y os la bancáis A muerte Pero Pensad que siempre hay Un pequeño porcentajito Yo lo digo por ese pequeño porcentaje Porque al final Aunque sea pequeño Es un porcentaje que está ahí, ¿sabes? Y me gustaría que esto fuese como A ver, que no dicen nada malo O sea, rollo No la insultan ni nada No, no Ni mucho menos Pero Están ahí como presionando Como ¿Sabes? Es como Es como incómodo, ¿sabes? No para Para la gente con la que roleo Es como incómodo, ¿sabes? Que vaya gente ahí como Que no la insultan ni nada Ni No las insultan ni nada Ni mucho menos, ¿eh? Lo sé Si no Esta conversación tendría otro tono Pero Es ese No sé, tío No hace falta, amigos No hace falta, de verdad En fin No hace falta, de verdad